Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, trayéndoos un vídeo un poco diferente aquí hoy a mi canal. Bueno, primero, espero que estéis muy bien, gracias por pasaros, por perder unos minutillos por aquí. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy, como veis, toca algo diferente, toca un poco de unboxing. Aquí vemos un paquetillo, que bueno, ya tengo abierto para evitar el tema del cuchillo y tal, me he quitado las etiquetas y tal con mi dirección, cosas que bueno, tampoco tengo por qué mostrar. Y bueno, un... a ver si no se oye muy tal, porque estoy aquí pegando unas voces al lado de la cámara de la hostia. Un unboxing de algo que lleva esperando prácticamente un mes. La verdad es que, por lo menos en mi caso, ha tardado bastante. Incluso mandé un mail pidiendo un poco de información a la empresa, que qué pasaba con el envío. Y bueno, me respondieron, la verdad, al día siguiente, muy rápido, diciendo que bueno, habían tenido problemas con empresas que les suministraran los materiales y demás, pero bueno, que en cuanto pudieran que me lo mandaran, me mandaban. Es más, nada más que salió de... creo que viene de Reino Unido. Sí, bueno, viene de Reino Unido. Me mandaron un mail diciendo que ya había salido, o sea que bueno, que tardaría unos días. Y me llegó hoy, lunes, por la mañana. Y bueno, se trata de un mando de la empresa Scoob Gaming. Bueno, ahí lo vemos. Vemos aquí lo primero de la caja. Vamos aquí. Vale. Es un mando Scoob de Scoob Gaming. También, para que lo no sepan, que esta empresa se dedica al modding de mandos y a la customización de mandos, tanto de Xbox 360, como veis ahí, como de PS3. Ahí lo veis. Vemos unas imágenes del mando de PS3 y del de Xbox 360. Principalmente, es una empresa bastante, bastante, bastante conocida en el mundo del competitivo. Porque la verdad, presenta unas opciones muy, muy interesantes. Lo primero, es caro. La verdad es que es un producto bastante, bastante caro. No es que salga nada barato. Yo creo que pagué por él, no sé si fueron con gastos de envío, sobre unos 105 euros o algo así. Es caro. Es caro, pero bueno, me apetecía tener uno, simplemente darme un caprichillo de vez en cuando. Y bueno, creo que en libras serán unos 80 y no sé qué libras o algo así. Puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar por Paypal. Yo pagaré con Paypal. Y lo dicho, es caro. No es algo para... Joder, es bastante, por cierto, mira. Aquí trae una llave de Allen, que bueno, ya una mini llave de Allen, que me acabo de fijar ahora mismo. Que bueno, ya veremos para qué sirve. Y lo dicho, es bastante carillo, pero bueno, un capricho, simplemente. Vale, aquí vemos... Vamos a abrirlo. Y aquí lo vemos. Vamos a quitar la caja. Ahí está el control de calidad. Vale, vemos aquí el mando Scoop Gaming con cable. Puedes comprarlo en varias opciones. Puedes comprarlo con batería y puedes comprarlo con cable. Yo, la verdad, ya tengo dos mandos. Tengo dos mandos de Xbox 360, los dos con batería. Y este me patecía, no sé, por andar con el rollo del cap de la batería, que si cargando, que si no cargando. Y eso que tengo el cargador doble, que la verdad es súper cómodo, es comodísimo. Pero bueno, esta vez por probar decidí pillarlo por cable. Ahí está, cable, modelo negro, básico. Era el modelo más barato. Y personalmente a mí es el que más me gusta, el color negro. No soy yo mucho de colores y tal. Pero bueno, tienen 800.000 colores. Que se yo, desde amarillo, verde, azul, dorado, color plateado. Luego con mogollón de modelos, que si, calaveras, que si... De todo, de lo que os podéis imaginar. Bueno, vamos a ver un poco más de cerca este mando. Bueno, cuatro botones en color. Yo elegí esta opción porque era la más barata. Luego también la puedes poner con los botones en color negro. Pero bueno, eso ya sale más caro. Vemos los dos sticks. Vemos que el izquierdo es el típico de Xbox 360. Que vemos que puede ser cóncavo o convexo. El mío es el de Xbox 360 de toda la vida. Y el derecho es el de PS3. ¿Veis ahí la diferencia? Ahí lo veis. Yo con el de izquierda, la verdad, me siento bastante cómodo con el de Xbox. Pero el de PS3 en el derecho me parece muchísimo, muchísimo más cómodo. Entonces elegí esta configuración. Podéis poner como queráis. Los dos de Xbox 360. Los dos de PS3. Uno de PS3 al revés de esto. La verdad es que está muy bien. Puedes configurarlo como quieras. Esta es la principal de una de las configuraciones que puedo hacer. Luego, aquí vemos. ¿Qué vemos aquí? Vemos en los gatillos de disparo que llevan como una especie de topes. Vale, esto, los que juegan a Call of Duty saben que, bueno, principalmente estos mandos están preparados para jugar a Call of Duty. Sabemos que no hace falta apretar los gatillos al fondo para realizar la acción de apuntar o de disparar. Se pierde bastante tiempo. Entonces, con estos tornillos, que simplemente son unos tornillos Allen, ahí vemos, unos tornillos Allen puestos en el gatillo, llevamos la mitad de recorrido. Quiero decir, hacemos la mitad de recorrido tanto para apuntar como para disparar. Entonces, digamos que la verdad es que es una opción bastante, bastante más rápida. Y supongo que se notará, supongo, vamos, digo yo, de hacer la mitad de recorrido, hacerlo entero, pues ya veis, supongo que se notará. Vale, esta es una de las principales opciones. Los gatillos tienen medio recorrido por estos tornillos de Allen que llevan ahí puestos. Y luego, aquí detrás nos fijamos que hay una especie de palanquitas que podemos configurar para X botones. Vale, esto yo lo tengo en la izquierda, que es esta. La izquierda la tengo, esta misma la tengo para saltar. Ya no haría falta que tocara los botones el botón, ninguno de los botones, bueno, la configuración que llevara. Ahora simplemente con tocar ahí, el personaje saltaría. Y aquí, en el derecho, lo que haría sería agacharse. O lo que podría ser un dropshot. Simplemente, la verdad es que tiene que notarse una barbaridad. Ya os comentaré más adelante a ver qué tal va. Pero bueno, la configuración podéis poner como queráis. Saltar, agacharse, agacharse el saltar o sacar cuchillo, como queráis. Eso ya depende de vosotros y lo decidís en la página web. Y bueno, aquí está el mando Scoob. Para jugar públicas, que es principalmente lo que yo hago. ¿Suele salir rentable? Hombre, pues la verdad es que no. La verdad es que no creo yo que salga muy rentable. Ya os digo que yo simplemente lo compré por capricho, porque sale ahora el Black Ops 2. Y bueno, yo normalmente juego a todos los Call of Duty. No juego en públicas, por supuesto. No juego competitivo. Pero bueno, yo creo que para jugar públicas, pues la verdad, sale bastante, bastante, bastante caro. Y no creo que sea... No se cree que merezca la pena. Eso sí, las opciones que da son un puntazo. Lo de los patillos y las palanquitas aquí, la verdad es que es un puntazo. Y seguramente se tiene que notar una barbaridad. Pero bueno, lo dicho. Yo creo que para jugar públicas no merece la pena en absoluto. Voy a dejar en descripción la web de la empresa, School Gaming. O bueno, simplemente entráis en Google o en vuestro navegador y ponéis School Gaming y ya os aparece la página web. Nada, simplemente quería haceros este pequeño unboxing. Me apetecía, porque hacía bastante tiempo que no hacía una cosa de estas. Y bueno, me apetecía hacerlo. Bueno, ya os comentaré más adelante a ver qué tal va. Yo creo que va a ser mi próximo... A partir de ahora va a ser mi mando, por supuesto, para jugar COD. Podéis utilizarlo para jugar cualquier otro tipo de juego, supongo. Pero bueno, está centrado en la sala de COD y en los shooters. Y nada, espero que os haya gustado. Like y favoritos si es así. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Saludos para todos. Paz, cuidaos.